bose 525 ac x por la gasolina si somos una familia disfrutando de la vida juntos por la adrenalina por vivir la vida por vivir la vida por la gasolina hola hola locos y locas qué tal estáis hoy vamos a hacer una prueba a fondo a esta boge 525 x como prometí en el review en el momento que pudiera y va a hacer la prueba para dar mi opinión como siempre os hago para que sepáis qué tal va realmente la moto así que bueno vamos a arrancar el sonido es maravilloso y que vamos a andar nosotros ya le hemos hecho casi unos 50 kilómetros para hacernos un poquito a ella y la verdad que muy bien muy bien muy bien muy bien gesto no tiene nada que ver a su antecedora hace la 500 pero un motor mucho más apagado más suave tardaba más en subir se quedaba mucho más cortito pues esta os digo que es todo todo lo contrario está el motor es muy vivo tiene una primera una segunda y una tercera brutal brutal ahora os voy a hacer la prueba en tercera para que lo veáis vamos aquí a segunda y voy a darle gas con tercero incluido también hasta el puente hemos aprovechado más de la curvita como veis la moto es fácil de tumbar viene con una mercedes tory así que lógicamente no es para tirarse al suelo pero la verdad que va muy bien mira vamos a intentar hacer el exterior para que ustedes lo veáis vamos en segunda nadie va a hacer una rotonda a esta velocidad lógicamente pero bueno para que ustedes veáis que la moto es súper estable que me puedo saltar de una mano y la moto sigue igual lavada en el sitio va muy bien muy bien al nivel de curva va estupendamente vamos a probar la hora de la autovía a ver qué tal a mí esta moto me ha sorprendido gratamente yo tengo que decir lo que va a ser una moto de a2 no tiene nada que envidiar a una moto de la bueno sí más velocidad punta quizás pero para la calle es que no nos hace falta nada más con esto vamos sobrados al revés tenemos una máquina que sube de vueltas muy rápido pero ahora voy a dejar un rato de hablar porque voy a darle un poquito y ahora os contaré no Bueno, pues más que probada en carretera, va fabulosa, no nos hace falta más. Así que vamos a hacer una pequeña prueba en curva a ver qué tal va, pero vaya, los resultados son impresionantes, vaya, me he quedado flipándolo, vaya, como que dan ganas de tener una en casa, es que entra muy bien por el sitio, además, se nota que es una moto cortita, porque te tira, que abre una mitad gas, y ella misma ya, terminado de hacer la curva, me mostré un poquito de curveo, como veis, la moto va perfecta, super manejable, la tira, te quedas casi parado, vuelves a brincar y respondes, vamos a ver qué tal va trabajando la suspensión. Por lo poco que hemos probado, las suspensiones hacen su trabajo, yo diría, por ponerle un pero, que el amortiguador trasero viene un poquito duro, por poner un pero, vale, yo mido unos 65 y pesa aproximadamente unos 75 kilos. Mira, un compañero con un CIS de dos tiempos, que he pechado el tiempo. Y el tiempo que nos veía con la maquinilla de dos tiempos. Bueno, pues vamos a continuar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale, lujo! Este no te lo es raro, y eso que son unos neumáticos, que no es, digamos, pasar tirándose en curva tope, pero entra muy bien en las curvas. Un poco tosca, porque tiene las primeras marchas, lo que le faltaba a su hermana pequeña, jajaja, su hermana anterior, la 500 AC, le faltaba ese nervio. ¡Qué, guau! ¡Qué tercera! El prófero reacciona muy bien. En la cámara no se suele que apreciara estas cosas, pero los grados que se tumban son bastantes. Llevamos las cubiertas prácticamente al límite de lo que pueden, digamos, casi tumbar. Se va súper agarrada. ¡Vale! Muy manejable. Me parece tan manejable que su hermana anterior. Se mueven las curvas. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? Porque esta moto al tener esta fuerza culea un poquito, ¿vale? Cuando estáis saliendo de la curva. Si abrís mucho gas, recordadlo siempre. Vaya, esa y toda la que tenga esta fuerza, vaya. Es increíble lo que ha construido Bogue esa vez, ¿eh? Va a parecer que es que la marca me está pagando. De lo bien que estoy hablando, pero no es por engañaros ni mucho menos, la verdad. Es decir, si fuera una mierda también os lo diría. ¡Uy, perdón! Pero vaya, que si fuera una FUFU, pues os lo diría igualmente. Pero la moto va genial. Calidad-precio. Mucho más calidad por el precio, vaya. La verdad. Todo el que den a la 2 y esté buscando la moto activa con ganas de hacer un poquito de curveo, aventura y demás. Creo que esta moto es genial porque encima tiene el escape por el lado superior y no por abajo. O sea, que eso favorece más el tema de si hay que coger una pista por lo que sea. Vaya, a mí me está encantando. Esperemos a ver si no me pasa como con la Bogue 300 Rally. Que hice la prueba, me dejó enamorado y al final la tuve que comprar. ¡Ja, ja, ja! Como estáis viendo, vamos segunda, tercera, como cualquiera, cuando va de ruta a hacer un puertecito de montaña. La moto va fabulosa. No, no hace falta nada más. Yo creo que podríamos dar hasta la prueba por finalizada. ¡Ja, ja, ja! Yo os voy a decir las contras. ¿Vale? De todas formas, os iré dejando algunos datos técnicos por aquí abajo, por aquí arriba. Ya depende. Depende por donde me dé la pica. ¡Ja, ja, ja! Para que sepáis más o menos la moto. Pero en esta ocasión vengo a probar la moto, hablaros qué estoy sintiendo sobre la moto. Si es una moto que merece la pena, no merece la pena. La verdad es que, como dije la otra vez, la Bogue 500 AC estaba bien para iniciado. Para la gente que se esté iniciando en el A2 porque es un motor muy tranquilo, no alarga apenas. Entonces, para alguien que esté empezando. Pero con esta, con esta de aquí, chicos, os digo que todo lo contrario. Todo lo contrario. Que la muchacha... Mira, vamos a apretar. Estamos a 44.000 vueltas. Vamos a apretarlo. A tope. ¿Veis? Sube de vueltas muy rápido. Imaginaros en curva, si la lleváis a cinco, más rápido sube, ¿eh? ¿Qué hace por levantar? Es una moto que todavía, ahora mismo el motor todavía está algo más cogido. Entonces, a lo mejor por eso será tan tosca. ¿Vale? Tiene... Nos llega a 400 kilómetros todavía. Nosotros la hemos cogido y no tenía ni 300 kilómetros, si no recuerdo mal. Nos llegamos a los 300... O 302, perdón. 302 kilómetros. Y estos son los kilómetros que nosotros llevamos ahora mismo. ¡Ja! Y la hemos cogido hace un rato, ¿eh? Es que me encanta, ¿eh? Es fabulosa. Acá solo hay que salirte un poquito de la moto, no te pide que te tengas que sacar todo el cuerpo, ni mucho menos. Voy a grabar tanto el puerto hacia arriba, como el puerto hacia abajo. Uy, aquí me tengo que parar yo, ¿eh? Aquí me tengo que parar yo, porque quiero enseñaros un poquito estas vistas. Estas vistas, la carretera, cómo se ve desde aquí, ¿eh? ¡Qué preciosidad! Mirad qué vistas tenemos aquí en Bálaga. ¡Ah! 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 ¡Qué cosa más bella! Bueno, vamos a continuar. Esta vez en el vídeo no voy a hacer corte, si os fijáis. ¡Uy! 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 ¡Vamos allá! Os digo una cosa. Cuando salgáis de haberos salido de la carretera hacia la tierra y demás, limpiar un poquito los neumáticos, ¿vale? Los neumáticos se limpian así, no se calientan, se limpian. Cuando se hace esto, se limpian los neumáticos, ¿vale? Para que lo sepáis que cada vez que os salgáis, siempre tenéis que hacer un poquito de vaivén para hacia los lados, para limpiar un poquito los cortaditos, del polvo y demás. Para que no lloréis nunca un suelo. Y con vuestro permiso, creo que voy a darme la vuelta aquí mismo. ¿Sí? Para que no viene nadie. Y ahora vamos a hacerlo hacia abajo, a ver qué tal nos va hacia abajo. Lo mismo hacia abajo, digo, ostia, por la moto una porquería, la moto no frena. Que frena, por cierto, los frenos geniales. Geniales, pero geniales, mira. ¿Ves? El ABS actúa muy bien. Si os fijáis, nos ha derramado. De atrás también va muy bien el freno. Y ahora vamos a hacer puerto hacia abajo. Qué bonita es mi Málaga, leche. Si venís alguna vez de ruta por Málaga y queréis avisarnos, Locos por la gasolina, tiene páginas web, tenemos grupos de WhatsApp, Instagram... Estamos en todos lados. Así que si nos queréis dar un toquecito, pues intentaremos enseñaros algunos puertecitos de montaña, algunas rutas que hacemos por aquí y demás. Tiene una salida muy buena esta moto, eh. La verdad que va muy bien. Y la suspensión, muy contento, no se fatiga ni mucho menos, eh. Casi nos tocamos a avisadores, eh. 50 km más y voy rogando a avisadores. Tengo que relajarnos un poquito. Pero la verdad que me ha sorprendido, eh. Me ha encantado. Me ha encantado. De hecho... De hecho, voy a comentar a mi mujer que se está sacando el A2. Bueno, se lo está sacando. Estoy esperando que se lo saque del todo. A ver... si se anima. Porque esta motillo está muy bien, eh. Vaya, me gusta para mí. Por eso os lo digo todo. Y esas caminas naques no me van, ja, ja. Pues esta entre que es preciosa. Va súper bien, eh. Va súper bien, súper bien. Eficiente un cien por cien. Vaya. Bueno, totalmente no es como no, eh. Dejemos siempre algo... Por los fallitos. Por cierto, no. No sé si se me escuchará bien. Ja, ja, ja. Pero bueno. Espero que sí. La moto va por el raíz. Este es completamente bien. Vaya, yo no le he cambiado ni los neumáticos. Fíjate. Que ni los neumáticos, eh. Va muy bien. Oye, no sé. A lo mejor cuando le pasen 6 pesos el neumático no vale ninguna porquería. Pero... Por ahora... La verdad que... Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha sorprendido. Estoy por completo sorprendido con esta moto, eh. Me da la sensación que había visto un camión. Ja, ja, ja. Había puesto hasta el intermitente de izquierda y digo que me vea. Ja, ja, ja. Bueno, pues voy a hacer una breve parada ahora por aquí mismo. Para que la veáis desde fuera otra vez. Vaya, no me voy a ir más lejos. Ja, ja. Pues, quieto. Ja, ja. Suena preciosa, eh. Además de ser una moto totalmente preciosa. Porque mirad qué línea, eh. A mí por lo menos... A mí por lo menos me encanta. Le he dado, si queréis, y le he dado a parar. Quería ver si la cámara seguía encendida. Ja, ja, ja. La línea de la moto es preciosa, preciosa, preciosa. Con el escape por aquí para arriba. Sus llantas de radio. Creo que han acertado a un 100%. Chicos, AC525X. ¡Puf! Al precio que está. Que os lo pondré aquí abajo. Vaya, yo no me lo pensaba. Si estaría buscando una moto de helados. Un tipo NAC. Con estilo moderno, sin neorretro. Y demás. Que venga equipada full LED. Y que dé el máximo que pueda dar para una a dos. ¡Aquí la tenéis! ¡La tenéis aquí! Ja, ja. ¡Fabuloso! Es preciosa. Anda bien. Muy buena frenada. Una amortiguación muy buena. Está firmada por Caballava. Como todas las de Vogue. Bueno, por lo menos... Por lo menos en estas cilindreditas. Ja, ja, ja. Y nada. Qué más deciros de esta moto. Me ha parecido todo bastante bien. Tanto suspensiones, como frenos. Como potencia del motor. Que la potencia del motor es brutal. Es brutal. La verdad que parece que llevamos una 600. ¿Vale? Me ha encantado. Me ha enamorado. Y eso sí, chicos. Tened cuidado cuando hagáis las pruebas. Si las probáis. Porque tiene mucha potencia abajo. Así que... Cuidadito con el gas. Que no se os vaya a ir. Ja, ja. Bueno, chicos. Pues hasta aquí la prueba de hoy. Nos vamos para casa. A descansar un poquito. Que aunque no me creáis. Acabo de salir de trabajar. He recogido esta moto. Y le hemos hecho la prueba. Así que estoy hoy... Reventado. Está atardeciendo, como podéis ver. Y es hora de tomarse un descansito. Voy a dejaros con este sonido final. Y me despido. Suena preciosa. Bueno, chicos. Suscribiros. Si no estáis suscritos. Campanita. Dar like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, locos! Loco por la gasolina.